¿Qué tal mis amigos de Televisión Martín? Les saluda María Salas desde Los Ángeles, California. Amigos, me encuentro en el corazón de Hollywood. Los invito a un programa de lujo de sala de cine en Camino al Oscar. Bienvenidos a la edición número 92 de los premios Oscar. Hoy celebramos lo mejor del séptimo arte. Comenzamos ofreciéndoles un recuento de los nominados en las categorías más importantes. Mejor actor, actriz de reparto y una de mis favoritas, cinta de dibujos animados. Pónganse cómodos y acompáñenme a estas entrevistas exclusivas de lo mejor del séptimo arte. Y amigos, arrancamos con los largometrajes que impresionaron a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Entre las favoritas, Joker, con Joaquin Phoenix como el Guasón. The Irish Man, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel. Pero también hubo películas pequeñas que impresionaron a la Academia, como Jojo Rabbit y The Two Popes. Así que disfruten de este programa especial de sala de cine. ¡Camino al Oscar! ¿Qué películas competirán este año en la temporada de premiaciones? ¿Cuáles se llevarán a casa? ¿La codiciada estatuya dorada? Amigos, un recuento de lo mejor del 2019. El 2019 fue un año excepcional para el mundo del cine. Desde blockbusters que dominaron la taquilla global y rompieron récords como Avengers Endgame, a películas más pequeñas que nos robaron el corazón y nos dejaron sin aliento. Pero ¿cuáles de ellas podrían ganar la codiciada estatuya dorada? ¿El Oscar? Venimos, lloramos y gritamos con la diversión segunda cinta del universo cinematográfico de Marvel. La épica franquicia de superhéroes llegó a su fin. ¿Dónde estamos en Endgame ahora? Endgame se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, destronando a Avatar del primer puesto con 2.8 billones. Quentin Tarantino nos transportó a la época dorada del séptimo arte con Once Upon a Time in Hollywood, genialmente protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Una carta de amor al cine de antaño. A toda velocidad llegó Christian Bale y Matt Damon en el drama biográfico sobre cómo la empresa Ford venció a Ferrari en la carrera de 24 horas de Le Mans en 1966. Inspiradora, técnicamente perfecta. 1917 está considerada la mejor película de guerra desde Saving Private Ryan. El director Sam Mendes cuenta cómo dos soldados británicos llevan a cabo una importante misión durante la primavera de 1917 en pleno apogeo de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué películas competirán este año en la temporada de premiaciones? ¿Cuáles se llevarán a casa? ¿La codiciada estatuya dorada? Amigos, un recuento de lo mejor del 2019. La ópera espacial sobre un astronauta que viaja al espacio en busca de su padre perdido, Ad Astra, nos dejó sin oxígeno, con Brad Pitt en una de las mejores actuaciones de su carrera. Una travesía emocional a través de las estrellas. Adam Driver y Scarlett Johansson brillaron con la historia de divorcio de un matrimonio. Marriage Story explora el proceso de la separación y la custodia de un hijo. El mejor drama del año. Y a través de los otros niños alemán de 10 años, descubrimos en Jojo Rabbit la crudeza de la Segunda Guerra Mundial de manos del cineasta Taika Waititi, quien combina la tragedia con el humor. El cineasta también hace el papel de Adolf Hitler. Uno de los filmes más esperados no decepcionó. The Irishman reunió a Martin Scorsese con Robert De Niro, Joe Fesci y Harvey Keitel en el irlandés. Una historia que expande décadas y que interconecta a un asesino a sueldo, la mafia y Jimmy Hoffa. Melancólica, magnífica. La cinta surcoreana Parasite es la obra maestra de Bong Joon-ho, la principal candidata para el Oscar a película extranjera. Una mezcla de comedia, humor y tragedia con la desigualdad social. Y amigos, uno de los villanos más icónicos de los cómics regresó a la gran pantalla. Joaquin Phoenix sacudió como el guasón con su perturbadora y fascinante caracterización del Joker. La película clasificada R más taquillera de todos los tiempos. Y amigos, continuamos con nuestro programa de lujo de sala de cine, Camino al Oscar. ¿Cuáles interpretaciones asombraron a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas este año? Entre los preferidos, Joaquin Phoenix, quien hizo al guasón en Joker. Robert De Niro fue el irlandés en The Irishman. Y Adam Driver, el padre, a punto de un divorcio que lucha por la custodia de su hijo. ¿Pero quién se llevará a casa la codiciada estatuilla dorada? Yo ya lo sé. The Irishman marca el esperado regreso del aclamado cineasta Martin Scorsese con Robert De Niro y Joe Pesci. Han pasado 24 años desde que hicieron una cinta sobre el crimen organizado. Ahora estrenan en Netflix, The Irishman, el irlandés. Hola, señor Roberto. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias, bien. ¿Qué partecita de ti es más italiana? Los italianos se parecen a los latinos. Sí, claro, sí, claro. No sé, dímelo tú. ¿Te gusta comer como los latinos? ¿Bailar? ¿Salsa o merengue? Me gusta comer, no sé cocinar. Y tampoco soy buen bailarín, a menos que esté muy alegre. Ganador de dos premios Oscar por su trabajo en Raging Bull y el padrino 2, Robert De Niro, regresa al género que lo propulsó al estrellato, las películas de gangsters. Famoso por sus personajes conflictivos y turbulentos, ahora, a los 76 años de edad, De Niro vuelve a trabajar por novena ocasión en una cinta de su gran amigo, el realizador Martin Scorsese. Finalmente te vemos en múltiples escenas con Al Pacino. No recuerdo la primera escena que filmamos juntos, pero lo más memorable es cuando mi personaje, Frank, intenta convencer a Jimmy Hoffa que debe retirarse de su cargo. Una escena crucial cuando le avisas a él, cuidado, señor Jimmy Hoffa. Le dice, ten cuidado, no me hizo caso. Robert De Niro regresa al género que lo propulsó al estrellato, las películas de gangsters. Entre sus interpretaciones más destacadas, el taxista deprimido, El violador tatuado de Kate Feer, El magnate de Las Vegas de Casino junto a Sharon Stone, Jimmy Conway, el mafioso robacamiones de Goodfellas, El suegro de Ben Stiller en la trilogía de Meet the Parents, Y el padre de Bradley Cooper en Silver Linings Playbook. Haces personajes que no hablan mucho, pero sí son importantes, su conducta, sus actos. I know pretty much what you said. Te entiendo. Tienes razón. Este personaje es distinto a otros gangsters que has interpretado. Él es un buen soldado, un tipo fiel. Fram presenció muchas cosas en su vida y pudo haber traicionado a los suyos en un momento dado. Formaba parte de ese bajo mundo y no siempre tenía control de una situación. Hacía lo que le pedían y asesinó a muchas personas. Pero también era un hombre con conciencia. Y eso se reflejó cuando toma una decisión clave al final de la historia. Fue un sueño, realidad, hacer una película de superhéroes. ¿Tienes que el Joker? Sí, es un tipo diferente. Es un tipo de anti-superhéroe. Es sobre un anti-héroe. Me encantó trabajar con el director Todd Phillips. Joaquin Phoenix es excelente. Siguió a ti, Oscars. Nos vemos en los premios Oscar, mi queridísimo señor De Niro. Hasta la vista, amigo. Y amigos, los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no nos olvidaron este año. Entre los hispanos nominados al premio Oscar, el director de fotografía de The Irishman, Rodrigo Prieto. Sí, era una película bastante complicada. Teníamos que, además de ambientar esas cuatro décadas, una película con muchas, muchas escenas diferentes. Entonces, eran como 300 sets, más o menos. Tenía que preparar todos los sets, iluminarlos, con esos grandes actores, filmándolos a dos cámaras cada vez. Vaya, había muchos retos de iluminación. Pero fue muy, muy divertido a pesar de eso. Más de 400 críticos de cine, actores, directores y estrellas del séptimo arte y la televisión se dieron cita en el Barker Hangar de Santa Mónica para celebrar lo mejor del año. Sebastián es uno de los actores secundarios de El Irlandés. Muy nervioso. Estoy presentando la categoría de mejor comedia por primera vez y es una nueva experiencia para mí. ¿Quién va a ganar? Espero que todos ganen. Se lo merecen. Un encuentro con el genial y extraordinario Harvey Keitel. Buenas noches. El Irlandés, la mejor película del año. Es extraordinario. Entre las películas más importantes del año 1917, el joven soldado británico Dean Charles. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ganaron el Globo de Oro Mejor Película Dramática! Por poco me desmayo cuando escuché que ganamos el premio a Mejor Película Dramática. Sam Mendes nos hizo sentir que realmente estábamos en medio de la Primera Guerra Mundial. Y amigos, el presidente de la Asociación de Críticos de Cine, Joy Berlin, nos tiene unas palabras en esta importante noche. Estoy nervioso. Las celebridades también están inquietas porque nadie sabe quién ganará esta noche. Hay cientos de estrellas en esta alfombra. Mañana nos enteraremos quiénes son los premiados por los críticos. Es una temporada muy emocionante en Hollywood. Los premios de los críticos de cine se consideran antesala a la entrega de los Oscars. Y amigos, uno de los mejores dramas del año, Breakthrough. ¡Oh, sí, sí, sí! Es demasiado emocionante. Nunca pensé que estaría compartiendo esta noche con tantos famosos de Hollywood. Breakthrough es una película con un mensaje importante. Días largometrajes se disputaron la estatuilla. Pero fue Quentin Tarantino y Once Upon a Time in Hollywood la que ganó varios premios, incluyendo Mejor Película. Brad Pitt, actor de reparto y diseño de producción. ¿Qué nos dicen los críticos de cine esta noche? ¿Cuál fue tu película favorita? Once Upon a Time in Hollywood fue bien complicado porque todas son espectaculares y mis top 5 están en el listado de las mejores películas nominadas esta noche. Mi elección como crítica de cine fue por Rodrigo Prieto como director de fotografía por El Irlandés. Sí, era una película bastante complicada. Teníamos que, además de ambientar esas cuatro décadas, una película con muchas, muchas escenas diferentes. Entonces, eran como 300 sets más o menos. Tenía que preparar todos los sets, iluminarlos con esos grandes actores, filmándolos a dos cámaras cada vez. Había muchos retos de iluminación, pero fue muy, muy divertido a pesar de eso. Entre los grandes ganadores de la noche, Joaquín Phoenix a Mejor Actor por Joker. Nico Santos es una superestrella por Superstore. Sí, gracias. Es un momento surreal para mí. No puedo creer que me hayan nominado. ¿Dónde está Brad Pitt? Buena pregunta. Ya tú tienes a tu Brad Pitt. Yo me dejaría por él. Y mis amigos, continuamos con este programa especial de Sala de Cine Camino al Oscar. La categoría más reñida de la noche, Mejor Actriz. Entre las nominadas, René Silweger, quien se convierte en la legendaria Judy Garland. ¿Mamá? ¿Mamá, estás ahí? You need to take better care of yourself. You understand. Everybody has their troubles. And I've had mine. I just want what everybody wants. I seem to have a harder time getting it. Do you take anything for depression? Four husbands. Didn't work. There's a man that I want. You won't forget me, will you? I promise you won't. Charlize Theron como Megyn Kelly en el drama Bombshell. Oh, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina